El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Peter dejó una pregunta antes de la pausa Bien, miren, hay un articulito que nos habla de la similitud que hay entre la boda y el funeral Y obviamente voy a poner en contexto algunas de las cosas que dice el articulito que estoy leyendo Y él habla de que dentro de esas celebraciones se podría mencionar también el cumpleaños Que al fin y al cabo no deja de ser un aniversario de algo que sucedió hace muchísimo tiempo Pero una boda, sin embargo, es la celebración del inicio de algo Mientras que el funeral es siempre el final de algo El final de algo Pero hay símbolos que son muy comunes Por ejemplo, el ramo de la novia y la flor en la solapa del novio Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado está la corona de flores del funeral Exactamente, ¿por qué tiene que haber flores en las bodas? Por decoración, Alberto No es simplemente decoración Tiene que tener algún tipo de algo Tiene que estar relacionado a las flores Tú sabes que cuando yo me casé yo no lo... Porque las flores van a los velorios y no es por decoración No, llevan un significado Entonces las flores en las bodas tienen que significar algo Bueno, cuando yo me casé no había significado Que yo sepa, que yo me haya enterado no había significado para ninguna Yo cogí las flores que me gustaron Coinciden las dos actividades en que los dos van a enterar un muerto Sí, lo quedó a que en los dos casos va a haber entierro En los dos al final va a haber un entierro Generalmente las personas van vestidas de blanco y negro En los dos en algún momento va a haber lágrimas Eso es así Dolor Dolor Va a haber dolor también Sí Entonces, este... ¿Cuáles son las exigitudes? En los dos eventos alguien se va a enterar de algo que no sabía hasta ese momento Yo me he enterado de vaina en boda No, y en velorio también Y en velorio Yo te hice el cuento aquel, ¿verdad? Ajá Ay En velorio que... En velorio son... Hay una aquí y otra ahí llorando y abrazan a esto Y un... Dos filas Dos filas Buenos días Buenos días Dale mamá Hola Cosa que se parece Para un vel... Para una boda a veces hay que hacer un lío para la boda Para el muerto hay que hacer el mismo lío para pagar la caja Para hacer los pesos Señora, la caja de muertos son carísimas Son caras, sí Ya, yo he instruido a mi familia de que no gasten dinero en nada de esa vaina Ustedes me jondean, me lloran y sigan con su vida Con caras, sí Esa vaina de dieta Jartando gente de comida y vaina El que quiera recordarme que lo haga en su casa solo Sí, se usa todavía, mi amor Ay También en las bodas A comer, claro Para los barrios, para que tú veas esos calderos de cuatro asas llenos de moros Oye, oye Y vaca guisa Oye Y pollo Entonces, un moro contra carne Pollo, puerco y carne Sí, la mardita comida Sí Sí Y... Me escriben aquí En los dos eventos se liga Sí, se liga Alguien desviste a alguien Buenos días Buenos días Hola En ambos eventos Quedan dolientes por ahí Sí Sí Hay dolientes Hay dolientes Sí, sí En ambos eventos llega gente que se quedó con cosas por completar con quien está ahí Es verdad Sí Polvos pendientes, vainas Es verdad, verdad Un trago pendiente Sí, sí, sí Una conversación pendiente Buenos días Buenos días Dale En ambos eventos se bebe Porque Recuérdate que la boda se bebe mucho porque va a amanecer Y en los velores también se amanece Y los tigres compran su bebida para amanecer Sí 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 Yo a los últimos velorios que he ido he bebido Para poder ir a esa vaina tengo que llegar borracho Si no, no puedo entrar ¿A los velorios? Ay, no Tú sabes que en los campos de Cotuí Este Una boda y un Y un Velorio Sin mucho público Eso es significado de mala suerte Y de que no lo quieren Ajá Entonces cuando se muere alguien Si no hay mucho público Entonces eso no sirve Igualmente la boda Por eso es que contrata gente Para que vayan a los velorios No, eso es la gente que grita Que tú dices Sí Las señoras que gritan Para que vayan Cuando al Al tipo no lo quieren mucho En la familia Y no lo quieren gritar Entonces se contratan Un par de fieces ahí Para que griten Mira lo que me escriba aquí un amigo Se usaban flores por el bajo Por los bajos Que la gente tenía Y Por cábala de ahuyentar Los malos espíritus La flora Era así una vez Según cuentan Desde flora Desde floreales En la antigua Roma Los novios usaban Un collar de hierbas Aromáticas y especias Como el ajo El tomillo El eneldo Para simbolizar La esperanza La fertilidad Y la nueva vida Además se creía Que los fuertes olores Ahuyentaba a los malos espíritus Esta tradición Que viene de tan atrás Es la razón Por la que la novia Lleva su ramo de flores Mira En ambos eventos Se conocen los hijos por fuera Exactamente En los dos No falla ¿Quién se opone a la boda? Yo Es verdad Buenos días Similitudes entre una boda Y un velorio Yo conozco el caso De un velorio Que uno de los dolientes Uno de los dolientes Hijo del muerto Lleva con el novio Es diablo Ay al funeral Al velorio ¿Por qué cree que es justo Que usted vaya al funeral De su papá A salir del clóset No que bárbaro ¿Eh? ¿Eh? Aprovechando Entonces ya había dos crisis La del muerto Sí Y la de la salida Claro No es el momento Mijo Claro El papá era terrible Pero carajo Dejen la salida del clóset Que nadie le está preguntando A los heterosexuales Si son heterosexuales o no Ya Fin ¿Por qué diablo Que buscan las ocasiones Tan especiales? Ayer me encontré yo Con una foto Que me dio mucha risa Y yo la guardé Tú sabes que Utilizan mucho En Grindr Hay que preguntar ¿Eres discreto? Ajá Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Buenos días Similitudes entre una boda Y un velorio Buenos días En ambos hay disputa De tierra y propiedades Tú sabes que Sí Yo fui a un velorio De un sureño Y Cuando ya Ya lo están enterrando Y hay una muchacha Que todo el mundo Nadie la conoce Y ella está ahí Dice Ah yo vengo A despedir a mi padre Gracias a Dios Me regaló una casa Y dice A la esposa El tipo Casa Pero yo no tengo casa Ahí no se jala La gloria Mira porque Es grande Pero para qué Ella se pone a hablar eso Porque despídete de tu papá Y cállate Se disqueda Y se le habla Que en el velorio Y la boda Primero se llora Y luego se entierra Buenos días Buenos días Dale En ambos eventos Se entierra un día Sí Un pie Nada más Escuché en tierra No escuché lo otro No entendí Similitudes entre una boda Y un velorio Ah la cuestión La La El significado De vestirse de blanco En la boda Y en el velorio Atención a mi asesor A mi Datólogo En la boda La mujer se viste de blanco Por la pureza Y tú sabes que la mujer Llega virgen al matrimonio Por eso el mío fue blanco Blanco oscuro El mío fue blanco hueso Para no pecar Tú sabes que yo Siempre recomiendo A las bodas A las amigas Que hagan un arco de flores Para qué Para que el árbol El arco simbolice La tronera Con la que se va a encontrar El novio Un arco de flores Para entrar al salón de vento Aló Buenos días Dale buenos días Buen día Buenos días La cascada de sentimientos Que hay en ambos eventos Muy similar Sí En ambos tú sientes Que estás perdiendo Algo Una pérdida Es reparable Sí Diablo, sí Es verdad Cuando tú Buenos días Buenos días Buen día Hola En velorio Y en boda Se juntan siempre dos primos Y ahí salen bajando Se liga Se liga Si esos primos Que no se conocían Ay Dios En una boda Se entiende Pero en un velorio Señor Uno está hablando Muerto Ay Dios Buenos días Por eso Que se mueran los muertos Para acosar más No me sabía eso Que 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 Ese es el mago beato Buenos días Buenos días Similitudes entre una boda Y un velorio Y un velorio Bueno Dos similitudes La primera Que se bebe mucho En los dos lados Se emborracha Y el segundo Es Que la mujer Siempre tiene el mismo grito Uy 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 No veo falla en su lógica Son las nueve Dos minutos Buenos días Y a la última Alberto Esto del tema De los vestidos blancos Es cierto lo que dice Diana Pero ya Yo creo que ya las mujeres deben de casarse de negro Porque ya ninguna llega virgen al matrimonio Yo llegué virgen al matrimonio Del ano seguro No lo jures Pero tú sabes que Que Yo no le veo ninguna importancia a eso Ah si llega virgen o no O usada No Yo no quiero montarme en un avión Cuando el de que te va a ser su primer vuelo Después que salió del Del ¿Cómo se llama? Después que salió del simulador Me gustan mis capitanes con muchas horas de vuelo La experiencia Claro Claro que sí En catástrofes aéreos yo vi uno ayer Tú sabes que los capitanes también que son muy viejos Tienen una maña del carajo Que no cogen ninguna No cogen ninguna No yo no Ni tan viejo viejo Ni tan viejo que sea mañoso Exacto Ni tan joven que no dé confianza En su tinta En su tinta Pero por favor Yo cuando veo esto Yo por eso dejé de volar en American Ay no me maltrate a American American es la tripulación más vieja De todo Estados Unidos Búscalo que está en internet La tripulación más vieja la tiene American El viva Así bien ¿Qué vas a querer mi hijo? ¡Qué feote! Ya nos vemos Ya venimos Salimos de la mañana Ritmo 96.5 El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano ¡Cantan! 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 ¡Cantan!